Entonces hablar a los jóvenes y pedir el voto cuando durante cinco años no se han, digamos, criticado sistemáticamente todos los apoyos sociales para la juventud en México. Entonces me parece un sismo muy, muy brutal de un cinismo, pues así decir no me la creo, pero además es absurdo porque pues ahora resulta ser que se preocupan por los jóvenes cuando están a seis meses de las elecciones, cuando durante los últimos cinco años han estado fustigando a los jóvenes que reciben apoyos y diciendo que todos estos apoyos y que todo este dinero que va a los jóvenes, pues es dinero tirado a la basura. Entonces me parece absurdo y me parece un acto de desesperación y pues en realidad sí es como piensa ella, Beatriz Páez, pues es representante de este PRI, pero en realidad sí creo que piensa buena parte de los opositores que ahora pues sí en el proceso electoral van a pedir apoyos a los jóvenes para supuestamente luchar en contra del autoritarismo de la 4T.